Hace aproximadamente dos años en José Nea se me propuso un proyecto nuevo, que era elaborar una cosmética natural. Elaborar una cosmética natural no es un tema sencillo. Si me hubieran dicho elaborar una cosmética convencional, hubiera dicho, pues eso es muy fácil. Está todo muy preestablecido, hay muchos protocolos y es muy fácil hacer una cosmética. Pero elaborar una cosmética natural es bastante complejo porque no hay nada establecido, tenemos que inventarlo todo, porque no está inventado todavía, porque está empezando. Entonces dije, pues no sé si me atrevo yo a hacer este proyecto. Estuve estudiando un par de meses, un tres, metiéndome por todo internet, viendo materias primas que podía conseguir, las que no podía conseguir, haciendo un estudio intensivo de todo. Bueno, y al tiempo les dije, pues sí, creo que me siento capaz de afrontar este proyecto, una vez que había visto todo. Y bueno, y empezaron los trabajos. Os voy a hablar de la parte humana. Yo lo primero que hice fue transformar la cocina de mi casa. Lo que hice fue poner todo baldas por la cocina, hasta en el techo tengo un par de baldas, con que imaginaros, para colocar todos los productos y tener todo muy a mano, muy cerca. Porque la cosmética, una cosa es establecer las fórmulas, que me costó un tiempo, pero luego es llevarlas a la práctica. Y claro, las fórmulas, es muy bonito la parte teórica, pero luego la parte práctica no suele coincidir y no sale a la primera, por supuesto, nunca. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta en la cosmética, la textura, la viscosidad, que corran bien las cremas, que huelan bien, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Entonces, claro, yo quería tener todo muy cerca en la cocina, muy a mano todo, porque se me ocurrían cosas rápidamente poder hacerlas. Y así se ha ido durante dos años elaborando esta cosmética. Luego, cuando ya tenía todo más o menos muy elaborado, pues si pasamos a las pruebas en el laboratorio, que son pruebas con cantidades más grandes, las cosas cambian bastante, no es lo mismo hacer unas cantidades pequeñitas que unas cantidades grandes. Entonces, estuvimos unos meses haciendo pruebas en el laboratorio. Hubo que hacer cambios también, porque había cosas que al hacerlo en grande no salían igual, etcétera, etcétera. Fue bastante costoso el proceso. Ha durado como unos dos años. Pero si ahora me pidierais que yo definiera esta cosmética, yo la definiría como una cosmética, principalmente una cosmética honrada, absolutamente honrada. ¿Qué quiero decir con eso honrada? Quiero decir que he tenido una honradez grande a la hora de elegir las materias primas, primero con la naturaleza, que sean todo absolutamente biodegradable. Y después, por supuesto, con la piel, que es donde se va a aplicar la cosmética. Entonces, antes de empezar a hablar de la cosmética, vamos a hablar un segundo, un minuto, de la piel, porque la piel es muy importante. La piel no es algo que tenemos ahí que nos separa del medio exterior y ya está, que está muerta. La piel está viva, la piel es parte de nosotros. O sea, la piel, fijaros, es el órgano más importante y más grande de nuestro cuerpo. Pesa dos kilos, cinco kilos pesa la piel de una persona adulta y ocupa dos metros cuadrados de extensión. O sea, fijaros, es un órgano muy importante. La piel es una cosa que está viva, que lo que hace es una continua comunicación entre piel y nuestro interior. No es algo que está ahí cerrando nuestro cuerpo. No, no. Entonces, vamos a ver cómo os digo yo, cómo os meto un concepto muy interesante que es, a ver si lo entendéis. Vamos a ver, la piel, bueno, aparte, vamos a hablar primero de las tres funciones importantes que tiene. La piel sirve de protección, por supuesto, lo veis ahí, de protección. Sirve también la piel para detectar la presión, cuando hacemos presión, el dolor, pinchazos, todo eso, tenemos unos corpúsculos que son capaces de percibir la presión, el calor, el frío, etcétera, etcétera. O sea, es comunicación entre el exterior y nuestro interior. Y, por supuesto, la piel, además, es una cosa muy importante, que es, la piel lo que hace es, ¿cómo le meto el nombre? Intercambio. Bien, el intercambio es importantísimo, mía, por ejemplo, la vitamina D3 y los huesos, sabéis que están relacionadísimos, si no tuviéramos la piel, se sintetiza la vitamina D3 gracias al sol y gracias también a los melanocitos. Todo eso está relacionado, hay un metabolismo complejísimo en la piel que nos llevaría horas y horas, puedo explicar, pero por lo menos quiero lanzaros la idea de lo importante que es la piel en relación al resto del organismo. Por ejemplo, otra labor importantísima de la piel es la evaporación. Vosotros sabéis el mecanismo de un botijo. Los botijos refrescan el agua, y refrescan el agua porque la evaporación que produce, cuando los botijos, hay que hacerlos con poros, no tienen que estar nunca con barril por fuera, sino que tienen que tener poros para que transpire y salga el agua de dentro. Al salir el agua de dentro, ese agua se evapora en la superficie del botijo, en los grandes cántaros que había antiguamente, y eso, la transpiración, esa produce frío, o sea que baja la temperatura realmente del botijo. Lo mismo ocurre en el cuerpo. Cuando la piel empezamos a sudar, está bajando la temperatura, o sea, es quien controla la temperatura de nuestro cuerpo. Fijaros si es importante ese mecanismo de control de la temperatura de nuestro cuerpo, es importantísimo. Claro, nosotros no podemos estar tapando los poros de la piel o estropeando el funcionamiento de la piel porque va a afectar a nuestra salud. ¿Vale? Bueno, por eso la piel es muy importante. Bien. Vamos a ver entonces ahora diferencias entre la cosmética convencional y la cosmética natural. ¿Cuáles son las diferencias realmente? Vamos a empezar con la cosmética convencional. Podríamos hacer un símil. Yo siempre explico, cuando hablo de medicina natural, siempre explico que los medicamentos son sustancias, principios activos que nosotros introducimos en nuestro organismo pero que tienen unas estructuras moleculares que no son reconocibles por nuestro organismo. Son estructuras ajenas totalmente a nuestro organismo porque son estructuras sintéticas. Nuestro cuerpo no lo reconoce cuando nosotros tomamos un medicamento. Si tomamos una zanahoria, un alimento cualquiera, nuestro cuerpo sí lo reconoce porque son estructuras semejantes a lo que tenemos nosotros dentro. No estamos tan lejanos en la evolución nosotros de una zanahoria. Las estructuras moleculares son las mismas, lo reconocemos, pero un medicamento no lo reconocemos. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Cuando toma unos medicamentos, lo que hace es intentar eliminarlo como sea. A nivel hepático, el hígado empieza a trabajar a degradar esas moléculas para eliminarlo rápidamente. Pero somos tan astutos los humanos que, claro, hacemos medicamentos que son capaces de actuar precisamente cuando se degradan. O sea, que la astucia del hombre ha sido mayor que la del organismo en este caso, ¿no? Por eso actúan los medicamentos. Pero el cuerpo lo que hace siempre es intentar eliminarlo. Bueno, pues a nivel de piel ocurre exactamente lo mismo. La cosmética convencional está dando sustancias y cosas antinaturales, sintéticas, la gran parte de ellas que la piel no reconoce como algo suyo. Entonces, la piel lo intenta quitarlo, lo que pasa es que no puede. Estamos dando siliconas, cosas que veremos luego, que nos tapan los poros, etcétera, y que están fastidiando nuestros mecanismos en la piel, todos los mecanismos metabólicos que tiene la piel. Los está afectando. Entonces, el funcionamiento de la piel se deteriora, lógicamente. Pero no solamente es eso, que estamos dando sustancias que alteran el equilibrio de la piel y el equilibrio interno, sino que, además, la cosmética convencional emplea muchos tóxicos. Y eso es peor todavía. No solamente sustancias que afectan al equilibrio, sino, además, tóxicos. Entre los tóxicos más importantes que emplea la medicina, la cosmética convencional, os quiero mencionar lo siguiente, los parabenos, que habéis oído hablar de los parabenos, ¿no? Son muy conocidos, ahora todo el mundo dice que no lleve parabenos. Y la gente pone su cosmética. No contiene parabenos. A mí no me interesa lo que no contiene una cosmética, me interesa lo que contiene. Pero, claro, eso es un truco comercial que se ha inventado. Pero no contiene parabenos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que es buena? No. Quiere decir que no contiene parabenos. Pero a lo mejor contiene cosas peores. ¿Entendéis? No os dejéis engañar por esas cosas. Bueno, los parabenos se han empleado siempre como conservantes. Conservantes, las cosméticos, la cosmética se necesita conservar, porque si no se altera, crecen bacterias, hongos, etcétera, ¿no? Entonces, los parabenos se han utilizado muchísimo. Se siguen utilizando todavía, aunque se están quitando porque la prensa ha hecho mucho ruido y le está afectando a las grandes casas de cosmética, ¿no? Y lo están quitando por eso. No porque piensen que son malos. En absoluto. Los parabenos se vieron que eran malos porque no me acuerdo qué investigador estaban haciendo las biopsias de mama y encontraron que los parabenos estaban en las biopsias en un ochenta y tantos por ciento salida que estaban acumulados en la grasa. Con lo cual, bueno, pues se empezó a sospechar que eso podía ser una palabra que estaba en un disruptor endocrino, o sea, que alteran el equilibrio endocrino y o sea, de las hormonas y eso quiere decir que a lo mejor podían producir cáncer. Y entonces se pusieron mucho en entredicho los parabenos y esa fue la razón por la cual se han empezado a eliminar, ¿vale? Por un lado, los parabenos. Por otro lado, las parafinas se emplean muchísimo las parafinas. Primero, son derivados del petróleo, cosa ya mala. Y segundo, las parafinas lo que hacen es tapar los poros, tapan totalmente los poros de la piel, los aíslan del medio exterior. Podéis entender, según lo que he explicado, que eso tiene que ser malo, ¿no? Tenemos que estar comunicados con el mundo exterior. La piel está llena de poros, necesita comunicarse. Tiene sus corpúsculos de presión, de todo, que necesitan estar bien para funcionar. Los efetalatos. Los efetalatos están ya absolutamente retirados, ya no se usan. Se declararon totalmente cancerígenos, se han usado mucho tiempo, pero se han retirado ya, gracias a Dios, ya no se usan en la cosmética, pues están prohibidos. El formaldehido. El formaldehido, el formaldehido, pues en el 2004, la OMS, pues lo que hizo fue prohibir el formaldehido. Pero claro, la astucia del hombre llega tan lejos que dice, bueno, pues yo no voy a meter en la cosmética el formaldehido, pero voy a meter una sustancia que es capaz de liberar el formaldehido. Y eso es lo que se está usando ahora. Como por ejemplo, el Quaternium 15. Si miráis vosotros la cosmética, casi todos los champús, cremas, veréis que pone Quaternium 15. Huir de la cosmética que ponga Quaternium 15. Porque Quaternium 15 es un producto cancerígeno. Es un formaldehido en realidad. Lo que hace es hacer que se libere el formaldehido. No es formaldehido en sí mismo, pero hace que se libere el formaldehido. Los formaldehidos se emplean como conservantes, son buenísimos conservantes, claro, matan todo lo que pillan. Una cosa es conservar la cosmética matando algo y otra cosa es matar todo lo que uno pilla. O sea, en todo tiene que haber equilibrio y en esto también. ¿Qué más cosas hay malas en la cosmética? Las siliconas. Las siliconas, pues es lo que más de moda está, son las cremas más agradables, son la típica crema que se la da una y dice, ¡oh, qué maravilla! ¿Cómo me deja la piel de brillante, de bien, qué hidratada, qué bien me deja? No tienen casi grasa. Entonces, la gente dice que está muy bien, pero es que las siliconas es una especie de fil que ponemos ahí que nos tapa totalmente los poros. Lo mismo en el pelo también se usan, pues nos tapa todo, nos cierra todo. Malo, por supuesto, entonces. Lo que pasa es que, aparentemente, son muy buenas. La cosmética convencional no se dedica a mejorar la piel, a que la piel funcione mejor, a mejorar su estructura, a estimularla, a tonificarla, no, eso no importa nada. Lo que importa es la belleza y que parezca que está muy bella, sobre todo en las mujeres que son los que más las usan, aunque ahora hombres también usan bastante esa cosmética. Pero lo que drena, lo que mola, es eso, no otra cosa. Eso es lo triste de la cosmética convencional. Bien, más cosas, los PEG, que también habéis oído, los polietilenglicoles, el PEG, P-E-G. Bueno, los PEG también se emplean mucho, sobre todo, se emplean como disolventes de las siliconas, precisamente, para disolver bien las siliconas en la fórmula. Los PEG tienen un problema y es que hacen que todo lo que metemos en la piel penetre muy adentro. Tienen esa facultad de facilitar mucho la penetración. Claro, si lo que metemos es bueno, pues no importa, pero resulta que si lo que metemos es malo, como por ejemplo, el laurilsulfato sódico, que me vais a ir a hablar esta vida del laurilsulfato sódico, es un tensioactivo que ahora os voy a explicar qué es eso, un tensioactivo, y los tensioactivos tienen la facultad, como es en este caso, de penetrar bastante cuando están unidos a los PEG. Son tensioactivos muy nocivos, estos que te estoy comentando, como es el laurilsulfato sódico, eso es muy malo, el laurilsulfato sódico, porque es muy irritante, ahora hablamos del más adelante, pero los PEG tienen esa facultad y por eso son peligrosos. Bueno, ya los nitroalmizcles, pues, no sé si sabéis que los perfumes que os echáis las mujeres, pues, llevan esencias, llevan derivados de esencias sintéticas, llevan esencias sintéticas, ahora que son los compuestos policíclicos, que os he puesto ahí, en fin, que ya de natural tienen muy poco, pero sobre todo llevan almizcles y derivados de almizcles, relacionados con almizcles. ¿Qué es eso del almizcle? Pues son glándulas de bichos, de mamíferos, que se emplean como fijadores para que el perfume esté tiempo en el cuerpo, porque claro, cuando os echáis una, ya veréis con los olores de Josenea, os daréis la crema y a los cinco minutos ya no huele eso, porque se va, porque se evapora, porque son volátiles y no hay ningún fijador ahí, pero claro, los perfumes tienen que durar todo el día o muchas horas, entonces se recurrió a los almizcles y a todo tipo de hormonas relacionadas con mamíferos, ¿por qué? Porque son las hormonas típicas sexuales de los bichos que vuelen a 20.000 kilómetros y están oliendo no sé cuántos días para que la hembra y el macho pues se junten, ¿no? Y sea, es un medio de atracción, ¿no? Entonces se usa eso, lo que pasa es que eso huele a rayos, pasa es que luego se camufla con los olores, se embascara y eso es lo que os estáis dando. Es bastante, es que no soy yo, Cuando lo he pensado, ¿no? Me traes el agua, por favor. Es que he pasado una gripe y tengo larga planta un poco afectada. bien. Gracias, muchas gracias, Elisa. Perdonad, ¿eh? Vamos a ver, las fragancias sintéticas es lo que os he dicho, ahora, en vez de emplear aceites esenciales, que es lo que empleamos en Josenea, pues emplean fragancias muchas días sintéticas porque se consiguen olores más ricos, etcétera. Fíjense, que hagan más de olores ahí en el mercado, es impresionante, ¿no? La cosmética está muy desarrollada en la competencia convencional. El aluminio, la presencia de aluminio y los desodorantes, pues es un aluminio con moléculas muy pequeñas de aluminio que penetran y tapan los poros, malísimo también porque impiden totalmente la transpiración, no están tapando los poros como hacían las siliconas o como hacían otros productos que he mencionado. En los compuestos policíclicos son olores también que se emplean y que no son nada buenos porque producen muchas alergias, algunos son carcinígenos, etcétera. Bueno, es un pequeño resumen de lo mucho malo que hay en la cosmética convencional. Vamos a pasar a la cosmética natural. ¿Qué tiene de especial la cosmética natural? Bueno, primero, desde luego, no estamos empleando ninguna sustancia que sea tóxica para el organismo ni para la piel, en absoluto, ninguna, o sea, cero. Y por otro lado, no solamente no empleamos ninguna sustancia que sea tóxica, sino que estamos empleando sustancias, plantas, extractos de plantas que van a mejorar la piel. Estamos pensando cuando hacemos una fórmula en cómo mejorar esa piel, en cómo hacer que funcione mejor esa piel, en cómo tonificar esa piel, en cómo enriquecerla, en cómo nutrirla, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la gran diferencia que uno piensa desde cómo conseguir la salud de la piel y en la otra cosmética estamos pensando en cómo embellecer la piel a costa de lo que sea. Como veis, la diferencia es abismal. ¡Gracias!